bueno vamos a ver entonces el próximo vídeo de jorge de frankenstein sí que hay la original versus remake yo lo confieso no he visto ninguna de las dos vamos a ver qué sucede acá entonces vamos a darle cañita a este vídeo 18 maris y ley pública frankenstein otra vez en 1818 maris y ley pública frankenstein o el moderno prometeo y más de 100 años después con la aparición del cine se hicieron varias muchísimas un montón de adaptaciones acá voy a comparar las tres más importantes la de 1931 dirigida por jane well la de 1957 dirigida por terry fisher y la de 1994 dirigida porque nebrana voy a dejar de lado aquellas que reversionaron la obra aquellas que son secuelas o secuelas de secuelas y también dejo de lado frankenstein conquista el mundo de 1966 donde un frankenstein gigante se pelea con una especie de coxila y también dejo de lado el joven frankenstein primero porque es una parodia y segundo porque ganaría por afano así que hoy en original de versus remake frankenstein ok vamos 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 a ver a ver es que eso esto frankenstein es porque si el monstruo no se llama frankenstein ese es el nombre del creador el monstruo no tiene nombre que viene de años y años y años y yo creo suponer por qué existe tal confusión acá explico porque hay varios motivos el primero mucho antes que los superhéroes mucho antes que los slasher o incluso mucho antes que western se habían puesto de moda las películas sobre monstruos esto fue en la década del 30 y 40 donde se estrena por ejemplo drácula que el monstruo se llama drácula también se estrenan el extraño caso el doctor jekyll y mr high donde el monstruo es mr high se estrenan a la momia donde el monstruo es la momia se estrenan al hombre invisible donde el monstruo es el hombre invisible se estrenan a king con donde el monstruo es king con se estrenan al hombre lobo donde el monstruo es el hombre lobo es obvio que siguiendo esa lógica en frankenstein se crea que el monstruo se llama franken el segundo motivo las escuelas de frankenstein que son muchas usan el nombre de frankenstein a pesar de que victor no aparece lo usan para referirse al monstruo la novia de frankenstein el fantasma de frankenstein frankenstein conoce a un lobo abo de costello conocen a frankenstein y la abo de costello fue una de las películas más populares de la época y no conocen a victor conocen al monstruo pero el título dice frankenstein tercer motivo ya yo antes de las adaptaciones cinematográficas la dramaturga baby weebling hizo una adaptación teatral de frankenstein la más famosa de todos y la que fue la inspiración para la película de 1931 y ahí el monstruo se llama frankenstein así que no es culpa nuestra que nos confundamos y ya a esta altura poco importa y encima para sumar más y más confusión en este vídeo voy a referirme como frankenstein al monstruo y como victor al creador ahora sí retomo no para antes el momento en el que te pido que te suscribas este momento de mierda así que esperaba una suscribida a este canal y una me gusteada a este vídeo y una compartida y decime con qué monstruo querés que siga las comparaciones con drácula con el hombre invisible con el hombre lobo ahora sí retomo esta es la historia de victor frankenstein un científico obsesionado con la creación de vida y por eso termina creando un monstruo a partir de partes de cadáveres el monstruo se sale de control y termina causando estragos en el pueblo voy a comparar primero lo más interesante de comparar que es el diseño del monstruo el más fiel al libro y se podría decir que más realista es el de la versión de 1994 es más cercano a la propuesta un hombre feo formado por pedazos de otros cuerpos después tenemos el de 1957 un punto medio entre lo realista y lo caricaturesco y con un color de piel más tirando un zombi podrido que un muerto y finalmente aunque en realidad fue el primero está el de 1931 el que no tiene nada que ver con nada está lejos de ser un tipo reconstruido con partes de cuerpos muertos y esos tornillos no tienen sentido y a pesar de ser en blanco y negro los postres siempre lo mostraron verde porque porque se me canta el culo pero pero es el más icónico el que todo el mundo tiene en su imaginario a la hora de pensar que frankie está hieso americano por quedar en el imaginario en cuanto al desarrollo del personaje la del 94 no tiene competencia porque le dedica mucho tiempo a frankie cosa que además no acá te lo muestran solo y triste en las calles te muestran cómo se encariña con una familia te muestran que aprende a hablar y hasta te muestran cómo aprende a filosofar a los dos días de haber aprendido a hablar en las demás películas frankie no tiene mucho desarrollo es un monstruo y listo así que el punto es para de 1994 pero en cuanto al actor los tres están interpretados por tres los robert daniel del cine en 1931 por boris carloff en 1957 por christopher lee y en 1994 por robert de niro que a pesar de ser el mismísimo robert de niro acá hace cualquier cosa en el verano lo hiciste quedar mal avenido estás contento christopher lee no está mal nunca está mal listo pero es más un zombi que un monstruo vaya sí 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 y boris carloff es todo lo que está bien con citar maneja guau muy bien el límite entre hombre y zombie y te da mucha pena cuando lo tratan mal así que acá el punto va para boris carloff ahora a comparar a víctor la versión de 1994 es la más fiel al libro pero no voy a dar puntos por eso porque la verdad que no me importa pero al ser más fiel al libro desarrollan más al personaje de víctor la película arranca con víctor encontrándose con unos exploradores en el polo a ellos les empieza a contar la historia les cuentan la historia de cómo cuando era chico conoció el amor de su vida cómo lo afectó la muerte de su madre que se murió pariendo y víctor en vez de querer mejorar las condiciones de parto de las mujeres para que no muera más hace lo que cualquier médico haría en su lugar si tratar de curar la muerte y encima después se le mueve el mentor lo que hace que se obsesione más y más wow todavía no es momento de hablar de la actuación en muchas motivaciones hasta que por fin decide crear al monstruo mucho desarrollo quizás demasiado la versión de 1957 desarrolla víctor desde otro lugar también arranca la película con él contándole el estudio un tipo y también arrancan contándote desde que es chico pero acá te muestran un pito que es un sorete su obsesión por crear vida no sale de un trauma personal sino que es por pura ambición aaaah hay en serio o sea estás como la menos ah esta escena me parece muy linda yo también me pondría así de contento si revivo un perrito hay tan lindo jorge así que punto para el perrito en fin punto para el perrito para el perrito o para la película menos fiel al libro y más fiel a la obra de teatro que mencioné anteriormente arranca directamente con victor y su ayudante y gorr yendo a profanar cuerpos ah down down you fool pero las 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 tres adaptaciones son buenas obsesionado con la vida y con la muerte no se parecen explica mucho por qué simplemente entre ellas si bien la del 94 tiene un buen desarrollo ese desarrollo no genera interés sobre todo porque kennedy brannan actúa como la mierda y encima usa ese recurso de decir frases sueltas mirando a la nada raw materials raw materials that's all they are that's the combination have I done forever god forgive me recurso que también usa su criatura y encima la película es bastante ñoña siempre están bailando remontando barriletes o bailando un poco más o festejando qué pesado la puta madre por qué quiero ver una familia remontar un barrilete contrariamente claro como está construido el victor de 1957 me gusta mucho más es un mal tipo que no le importa nada es capaz de matar gente con tal de llevar a cabo su plan hasta mata a su amante para mí el mejor victor y por eso se lleva un punto y además el mejor actor que es peter kushin colin cleeb está muy bien y kennedy brannan es un desastre el peor lejos así que acá punto para kushin la única que hay bien parada en la versión de 1994 es la novia de victor Elena? Elena Bojan Carter bueno novia hermana prima en el siglo XVIII era todo lo mismo acá es interpretado por Elena Bojan Carter así que se lleva su punto felicitaciones Elena y no es que quiera seguir barriando la versión de 1994 pero es bastante mala es la primera versión de Frank este que vi en mi vida me acuerdo que me la pasaron en el colegio y me re gustó pero no sé por qué la pasaron ni siquiera habíamos leído la novela ¿por qué nos pasaron esta versión de Frank este en el colegio? porque se me encanta el culo mi profesora esta en mi lista de películas que me pasaron en la escuela y no sé por qué la pasaron como Volcano o La Pasión de Cristo supongo que es en una costumbre de todos los colegios de todo el continente así que si vieron alguna película rándola en la escuela en una materia que nada que ver díganlo en los comentarios en fin cuando la vi me re gustó ahora que la vuelvo a ver me parece una cagada que tengo un inicio tan largo la hace medio aburrida la del 57 es buena pero no es una genialidad la que es una genialidad con todas las letras es la de 1931 primero principal, inicio arranca de una, sin vueltas, sin brámbulos Víctor profanando cuervos para crear a su monstruo que es realmente lo que queremos ver así que por ser ágil se llega a un punto aunque en realidad empieza así este recurso no solo me parece simpático sino que sirvió de inspiración para los capítulos de noche de Bruja de los Simpsons así que un punto más hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes como la siguiente media hora pero tengo más motivos para decir que esta película es una genialidad incorpora cosas que no están en el libro pero que se volvieron icónicas como Igor, el ayudante de Víctor y eso es un punto y además se incorpora uno de los momentos más icónicos de la historia del cine 57 no hay ninguna escena así y en la del 94 sí, pero menos épica así que otro punto para la de 1931 muy buena ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Pero por lo que no se va a llevar un punto, la de 1931 es por el asunto de las muertes. En la del 57, Frankie no mata a nadie. En la del 31, un poco. Agorja un tipo y ahoga a una nena. No, no. ¿En serio? ¡Ay no! Pero pareciera que lo hace sin querer. En la del 94, Frankie De Niro quiere venganza. Ya vimos en esta espantosa escena que no me canso de ver. ¡¡¡¡¡¡ leader, Tonyzes, now Ts assim! Y por eso le mata al hermanito a Victor y deja muy en claro que lo hizo a propósito. Así que por la crueldad de Frankenstein, la del 94 se lleva a otro punto. Ni la del 31 ni la del 57 abarcan la segunda parte del libro. La del 31 lo hace en su secuela, la novia de Frankenstein, pero no cuenta. La del 94 sí. Frankie quiere una minita para estar más tranquilo y Victor le promete construirle una, pero después se arrepiente. No. ¿Qué? ¿Por qué habla tan lento? ¿Sí? Me dio a dar un punto a la del 94 porque a medida que avanza la película, Kennebren actúa peor. Victor se arrepiente de crear una Frankenstein. Entonces Frankie le arranca el corazón a la novia de Victor. ¿Qué es esto? Bueno, es lo mismo. Frankie le arranca el corazón. ¡Qué sádico! Ah, qué cruel que es este Frankenstein, por favor. Cuestión que Victor no aprendió nada y revive a su novia y acá es que Kennebrenna hace quedar mal a Elena. Kennebrenna le hiciste quedar mal a Elena, ¿estás contento? Y al grito de esta película es una mierda, Elena se prende fuego. Por abarcar esta parte de la historia, la del 94 se lleva un nuevo punto. La del 1931 y la del 1957 terminan con Frankie este emprendido fuego en una muerte medio ambigua. En la del 94 primero muere Victor y después muere Frankie que se suicida porque se hinchó las bolas de la raza humana. Un final muy poético, pero la verdad que me gusta más la de 1931, donde una turba iracunda, enojada porque Frankenstein mató a una nena, lo va a correr en un molino y lo prende fuego. Me parece mejor. Esa está muy bien, claro, esa está mejor. Y así que por bastante diferencia y sin ningún tipo de imparcialidad, porque esta película me gustó mucho, Frankenstein de 1931 es la mejor Frankenstein. ¡Felicitación! Increíble, no me he visto ninguna de estas películas, pero sí, obviamente, siempre tenía en mi mente Frankenstein, la primera, la de los años 30. Pero pues ya con este video de Jorge, quiero ponerme en la tarea de verlas para hacer las comparaciones ya de muchas más escenas. Y pues obviamente ver a Robert De Niro como Frankenstein o Robert De Niro siempre va a ser un actorazo, al igual que Elena, Elena Bohan Carter, que es impresionante. Creo que escogieron a dos grandes actores para esta época, o sea, para esta época, para hacer esta remake. Pero yo creo que me voy a ir a ver esas películas para tener un poco más de amplitud en el tema de la parte cinematográfica y de este tipo de cine. Que muchas de esas películas que vemos hoy en día creemos que son nuevas y no. Aunque sí, sí sabíamos que la de Frankenstein pues obviamente nace en los 30 y ya pues las otras adaptaciones, las remakes y todo esto y secuelas y toda esta situación, pues ya hay un montonazo. Pero la original, original, pues siempre se va a llevar la parada. Entonces precisamente fue la que ganó acá en este concurso con Jorge. Entonces, mis chicos, pues nada, muchas gracias por haberme recomendado este video. Estuvo súper entretenido, muy ilustrativo, como siempre Jorge enseñándonos varias cositas. Y nada, mis chicos, si les gustó esta reacción pueden suscribirse al canal, darle a comentar, compartir. Y aquí abajo les voy a dejar obviamente el canal de Jorgito para que vayan a ver sus videos en esa pantallota grande. Un abrazo gigante, los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.